La creería de dos patas para la derecha No, 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 no. Importante detalle, si yo soy molinero, intento de entrar al círculo y de repente voy a entrar y me tocan con la mano, ¿qué pasa? Me quedo, me uno a los molinos y me quedo dentro, entonces ya se tira con una persona menos de fuera. Tenemos dos minutos y medio para cada equipo. El equipo consiga coger un compañero del interior, el que gana. ¿Alguna duda? Estatulado. Todos los que me voy a hacer. ¿Qué? ¡Ah! 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 Sí, Państwo! ¡Ah! Sí, pues la compañera también. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayvegas housing! ¡Ah! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no.